Hola amigos de Segundos TV, yo se voy a pedir un abrazo para todos ustedes. Miren, voy a grabar el recorrido que se hace en el ferry, el ferry del Caribe, el viaje que se hace desde la República Dominicana hasta Puerto Rico. Gracias. Entonces, ya saben, estaré reportando básicamente todas las incidencias de esta aventura para cuando a ustedes les toque vivir la experiencia, me digan si les pareció sertero lo que publiqué o no. Gracias. ¿Y qué tal es el ferry? ¿Se mueve mucho o no, Juan? Pues en estos días se ha estado moviendo, es el otro lado de la turina. Esperemos que esta noche no se mueva tanto. No se mueva tanto porque no muchos salen, se quedan en las cabinas. Pero eso es lo bueno, ¿verdad? Porque se mueva. Claro, sí, para que uno sienta que está en el barco. Sí. ¿Y dónde tú eres, Juan? ¿Tu nacionalidad? Soy de El Salvador. Oh, qué bien. ¿Cuántos vienen de ustedes? Como 30 por ahí, más o menos. No hay nadie aquí más, ¿verdad? Viene otro colega, sí. Pero también entraba. Bueno. Bueno, qué bien. Oh, pero mira, muy cómodo. Sí. Suerte que viene preparado con el tema del enchufe, porque si no, no hubiese tenido conexión. Ah, creo que es el sistema rompido. Sí. Bueno, aquí está tuya, Beto. Bueno, Juan, muchísimas gracias. Te estoy grabando para poder ver la aventura en YouTube. Gracias. Así que tu apellido, Juan? Mejía. Mejía, un abrazo, Juan. Bueno, gracias por las atenciones. A las 4 de la tarde se abre un buffet para que pueda... El que quiera comer algo. El que quiera comer algo. Bueno. Gracias, Juan. Gracias, Caribe. Sí. Según me indican, estaré compartiendo la habitación con el periodista reconocido, Joseph Cáceres. Pero ustedes sabrán que estando yo aquí, y hay dos camas, porque es un viaje de prensa, vamos a ver qué hacemos en ese sentido, porque hay una cama pequeña y una cama grande. Yo llegué primero, a mí me toca la grande. Esas son las dos camas. Una grande, una pequeña, lógicamente allí cabe una pareja. Y aquí pueden... Espacio para dos, pero es preferible que sea uno en esta que está aquí a la izquierda. Y bueno, ahí pueden ver. Me guardaron galletitas, agua, un escritorio por si querría escribir sobre algún tema. Esa televisión, vamos a mostrarle el baño, donde se enciende la luz. De aquí del ferry. Pueden verlo, se ve bastante higiénico. Cero sorpresas. Tienen conectores aquí también, por si acaso ustedes tienen otros aparatos. Bueno, en este caso sí hay una conexión tradicional allí para que uno pueda alimentar los dispositivos. Los que están en la cama sí necesitan este conector. Mientras tanto... Todo bien, todo en orden. Una bañera no muy grande, pero lo suficiente para ducharse tranquilo. Un abrazo para todos. Aquí pueden ver la terminal. Desde la terminal Don Diego, lo está Nicolás de Obando. Cuando estemos aquí en Santo Domingo, obviamente. Quiero mostrarle aquí este closet, donde uno pueda acomodar su ropita sin ningún problema. Se ve bastante bien. Bueno, vamos a buscar algo de comer, porque ciertamente hay hambre. Amigos, si llegamos hasta el piso 8, donde precisamente en este momento, el señor Anedo y Zorrilla estará preparándome una pasta. Pero además de la pasta, aquí hay una gran variedad que usted puede elegir a su gusto, lo que quiera, hay ensaladas, también muchas carnes, arroz, sopa, de todo. Así es que vamos a ver luego cómo cambia el menú, pero mientras tanto lo que he visto me parece bastante interesante. Deme carne. ¿De qué es esa carne? Oh, qué bien. Yo creo que ahí está bien. Un chismado. Ahí estamos bien ya. Oh, pero se ve sabroso eso, ¿eh? Sabe sabroso. Oye. ¿Qué salsa la desea? ¿Tranco roja? Roja. Tiene un pata de comando. Póngame roja. No, pero bien. Ya con eso yo no voy a comer más nada hoy. Eso. ¿Me avisa? Está bien ahí ya. Bueno amigos, esta fue la lección que hice. Esta fue la lección que hice. Déjame ver qué tal, cómo están estos espaguetis. Qué tal quedó la salsa. Lo siento muy bueno. Déjame la carne. Un poco dura, pero está buena. Estoy en el séptimo piso. Área de cabina. El bar, lounge, la sala. También para los que quieren compartir un poco la parte exterior. Y vamos a ir por ahí. También está en donde las personas que tienen los haciendos tipo avión. Que no pueden pagar o no quieren pagar una cabina. Simplemente toman el viaje sentados allí. Bueno, esta es otra área exterior. Aquí hay algunos colegas periodistas. Allá vemos a Domingo Bautista. Y allí se pone una banda más tarde. Y vamos a ver qué tal. El ambiente aquí de... Domingo. ¿Cómo tú estás hermano? Te estoy grabando, eh. Te quiero. Por una aventura, eh. Te quiero mi hermano. José Peguero. ¿Cómo se siente? Canchanchan de Rancés Peralta. Así es. De lo mío full, de lo mío full. Mucho cariño. Un abrazo, mi hermano. Un abrazo. Celebrando tu éxito. El hecho que te haya reconocido la asociación de cronistas de arte. Me parece bien. Muchas gracias, muchas gracias. Aunque entiendo que debieron durar un poquito más. Y hacer un resumen, un chisme mejor. Sí, no. Pero de todas formas yo creo que válida el reconocimiento, ¿no? Casi 50 años los medios de comunicación. Wow. Porque nosotros venimos de la vía reportería, periodística. Tuvimos la promoción de artista. Y casi 30 años la televisión. O sea que está bien el reconocimiento. Muy merecido. Muchas gracias, Peguero. Sí, que es un abrazo. Mucho cariño, hermano. Se colocan las personas que no quieren pagar una cabina. Se van haciendo tipo avión. De aquí hasta Puerto Rico. Y de Puerto Rico a República Dominicana. Amigos, si seguimos con el recorrido aquí a bordo de Ferri del Caribe. Estoy acompañado del periodista Jose Cáceres. Ahí lo tienen. Y por aquí está. Sal de la parte. Y no quiere bañarse hoy. ¿Eh? Dijo que ¿para qué el baño? ¿Para qué está el baño? Y no se quiere bañar. ¿Para qué está el baño? ¿Para qué está el baño? ¿Para qué está el baño? ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Vamos a llegar hasta San Juan para seguir ahí y agotar un itinerario que tenemos intenso. Bueno, en este momento vamos a descender para hacer el chequeo migratorio. Hay un grupo amplio de periodistas, de colegas que llegamos desde la República Dominicana. Bueno, llegamos a Puerto Rico y ahora vamos a iniciar un viaje breve por algunos puntos de San Juan. Hacer una compra, el chequeo migratorio fue bastante rápido. Esta es Jenny Loera, periodista de Acroarte. ¡Gracias! 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 Vamos a llegar allá a eso de las 9 de la mañana. ¡Gracias! Un abrazo. ¡Gracias! 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 Este es el plato, el plato fuerte de la despedida. Una gente pedís un churrasco con un poco de vegetales de plátano maduro. Está muy bueno y exigencia. Mi hermano Chávez, Ramón Chávez, pidió un pez dorado. ¿Está bueno Chávez? Muy sabroso. ¿Lo recomiendas? Claro. ¡Ey! ¿Está bien?